En la cancha todos unidos, con el alma cafetera, siempre decididos Nuestros dos colores en la donde harán, por Colombia siempre lucharemos con pasión Cafeteros de pasión, en nuestros corazones late fuerte Por nuestra selección, nunca retrocederemos, aquí estamos listos para la venta Juntos venceremos sin miedo a fallar Con corazón y habilidad, somos una familia, un equipo de manda Cada gol es un grito de alegría, por la camiseta, por el país, vamos con energía Cafeteros de pasión, en nuestros corazones late fuerte Por nuestra selección, nunca retrocederemos, aquí estamos listos para la venta Juntos venceremos sin miedo a fallar En las gravas nuestra voz se asará, como una sola nación bajo el cielo en paz Con la bandera en alto, demostraremos que atrás, por Colombia lucharemos con gana y dignidad Cafeteros de pasión, en nuestros corazones late fuerte Por nuestra selección, nunca retrocederemos, aquí estamos listos para la venta Juntos venceremos sin miedo a fallar Juntos venceremos sin miedo a fallar